Ella baila el pompo A mí me gusta bailar, el pompo que ritmo nuevo Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero Ajá, el gordurio Álvaro con el bajo Cencerrito Calviño, ah Ahí viene el pato con el saxofón Y Gabriel en el control ¡Vaya! Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo Otra vez el gordo con el bajo, ¿ah? Se encerrito con tanto pelo Uy, qué va, le tocó a dónde Ay, está Gabriel de nuevo Y yo bailando Uy, a lo que hay que decir, vaya Ella baila el pompo Ella baila el pompo Ella baila el pompo